la defensa, agricultura, desarrollo social, trabajo, cultura, relaciones exteriores, es decir, también habría que pensar contrariamente a lo que el Presidente de la República ha dicho públicamente cuando se ha anunciado lo del proyecto presupuesto 2014, que se enfocaría en las tres pactos, es decir, el presupuesto estaría supuestamente focalizado en los tres pactos, Hambre Cero, Seguridad, Justicia y Paz y el Pacto Fiscal y Competitividad. En la práctica no lo vemos así, vemos que tan solo cerca de 4 mil millardos, 4 mil millones de quetzales estarían orientados a esos tres pactos, que ni siquiera es un poquito más allá del 5% del total del presupuesto, mejor dicho, cerca del 10% del total del presupuesto para los tres pactos, que supuestamente son las patas, digamos, los pilares centrales del gobierno actual. De la propuesta que tuvo desde la campaña. Entonces, la gran pregunta es hacia dónde se orientan estos aumentos del presupuesto, especialmente en carteras que no tienen mucho que ver con los tres pactos y que no es que sean su trabajo, sea intrascendente ni mucho menos, pero no son necesariamente la punta de lanza de la gestión de gobierno, especialmente cuando lo que se buscaría es, estamos entrando en la segunda parte del gobierno y es ahí donde estas prioridades, estos pilares deberían de fortalecerse e incrementarse los recursos hacia esas apuestas de gobierno. De lo contrario, las apuestas quedan por un lado y el presupuesto opera por otro, en otra dimensión. Bueno, y explícanos, por favor, Renzo, ¿qué pasa entonces si el Congreso no llega a aprobar el presupuesto recomendado para el 2014? Tengo entendido que tienen hasta el 30 de noviembre para poder leerlo, para poder aprobarlo. ¿Qué pasa si no es aprobado entonces? ¿Seguimos con el presupuesto vigente? Es correcto. El 30 de noviembre es la fecha deadline para que se pueda aprobar este proyecto 2014. Lo contrario, operaría el presupuesto vigente de 2013. Me decías o comentábamos que quizá había algún tipo de interés por parte del gobierno en mantener el presupuesto vigente. Vamos a ver qué tan interesados están también en empujar la nueva propuesta. Es correcto. El primer escollo tiene que ver en los siguientes días. Es decir, ayer se presentó el proyecto de parte del Ejecutivo del Congreso, ahora lo tiene que conocer el Pleno, solamente conocerlo y mandarlo a la Comisión de Finanzas. Entonces, ese envío debemos de ese primer momento puede ser un primer round, a ver cómo le va al Ejecutivo en eso. Y ahí en adelante va a haber todo un proceso, digamos, de negociaciones, de debates. Los funcionarios de Finanzas casi que tendrán que hospedarse en el Congreso para estar ahí como órgano permanente de consulta. Y eso, al final de cuentas, puede haber toda una diversidad de negociaciones ahí. Por lo tanto, yo creo que también habrá que pensar que hay un escenario B. El escenario B es si le conviene o no al gobierno actual operar con el presupuesto 2013 y no con el 2014. Yo creo que sí le conviene mucho por tres razones fundamentales. Primero... O sea, le conviene operar con el gobierno. Correcto. Le podría, digamos, aunque el presidente ha planteado que supuestre el proyecto nuevo, yo creo que hay algún escenario B. Y ahí presento tres elementos. El primero de ellos tiene que ver con que los dos presupuestos con los que ha operado el Partido Patriota son presupuestos, digamos, en donde ha tenido cierto margen de maniobra y por lo tanto pueden ser inclusive dolgados. Segundo elemento es que el propio gobierno, el propio Ejecutivo, no ha sido el mejor ejecutor. Es decir, al día de hoy, tal como planteaba el diputado Luis Pedro Álvarez, hay unos niveles de insuficiencia, de problemas de ejecución, del gasto público, sensibles, y eso que estamos en la recta final del año. Y tercer elemento, que me parece todavía el más grave, es que operar con el presupuesto 2013 justificaría al gobierno central el poder realizar una serie de transferencias y una serie de ajustes al presupuesto para poderlo poner en función de las prioridades del 2014. Y esos ajustes ya sabemos hoy en Guatemala que se operan muchas veces en márgenes de opacidad, que se pueden prestar a malos manejos. Además con la escasez de funcionamiento, de eficiencia de la Contraloría de Cuentas, que también está en su propia discusión, porque el propio gobierno le ha dicho a la Contraloría de Cuentas, mire, si ustedes se meten mucho, lo que estamos haciendo es promoviendo reformas a través de la Contraloría de Cuentas y con lo tanto recortarle mucho de sus funciones. Así que le ha puesto un poco las barbas en remojo. Y por lo tanto, la Contraloría de Cuentas evidentemente es un órgano bastante ineficiente en ese sentido. Entonces yo creo que esos son como tres o cuatro elementos con los cuales creo que los operadores políticos del Partido Patriota en el Congreso de la República lo tienen en cuenta. Seguramente hay otros elementos que podrían dar lugar a que si no se opera, si no se aprueba el presupuesto de 2014, de los 70 mil y pico de millardos, podría operarse bastante bien e inclusive en forma mucho más cómoda con el presupuesto actual de 2013. Y más a beneficio del Ejecutivo. Vamos a estar entonces vigilando. Muchísimas gracias, Renzo, por haber estado con nosotros. Un gusto, como siempre. Y nosotros desde muy temprano lanzamos la pregunta del día a través de las redes sociales. Queremos saber de ustedes, conocer qué es lo que está opinando usted. ¿Usted cree que es necesario incrementar el presupuesto de la Nación para el 2014, no el 2015, sino que el 2014? Déjenos saber a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y Twitter. Más adelante vamos a estar compartiendo sus respuestas. Bueno, muchísimas gracias, María René. Información importante. Hacemos la pausa muy rápido. Ya faltan pocos minutos para las 7 y media, 17 grados la temperatura en la ciudad capital. Volvemos con los departamentos. Tendremos información de la provincia al volver. Y es que le estaremos comentando que el área de salud reporta aumentos de niñas embarazadas en Sololá. Eligen a la pequeña flor del pueblo, esto en Quetzaltenango. Y en el mundo, como ya se los habíamos adelantado, el gobierno de Japón considera tirar al mar agua con radioactividad. Todo esto al regreso. Y por supuesto, hablaremos del deporte, varias disciplinas. Mi nombre es Patricia Martínez y quiero mandarles un saludo a todos mis primos, sobrinos y a especialidad a todos los que están allá en Guatemala. Les estoy diciendo que estamos pasando un rato bien agradable aquí en la Feria Chapina. Ojalá ustedes pudieran venir a ver cómo estamos pasándola de contentos. Los quiero mucho y un abrazo para todos, en especial para mi tío Francis, para mi tío Rodolfo y a todos, en especialidad a todos los quiero mucho. Y para vos, ¿qué es Guatemala? Para mí Guatemala es el país más lindo del mundo, el mejor café, las mejores mujeres y viva la mañana. Guatemala es bella, yo la amo. Y para vos. Gracias.